Música Queremos expresar un agradecimiento especialísimo a la alcaldesa Por esta obra que va a realizar Y esperamos que en adelante lo siga realizando Para que no solo el barrio le agradezca Sino muchos otros barrios El polvo más o menos unos 20 a 25 años Siempre ha sido un problema el polvo Y cuando en el invierno llueve el cambio es el polvo Ahora con estos avances que está haciendo la alcaldesa Lo cual le agradecemos a nombre de la ciudadanía No a nombre mío, sino de quienes integramos en la parroquia Le agradecemos profundamente a la señora alcaldesa Y que siga adelante con su valiosa obra La primera alcaldesa, o sea mujer, que ha llegado a la ciudad Y es de esta ciudad Y está gobernando Y está preocupando mucho por la ciudad Y a muchísima la señora Yerén Guerrero Por haberse acordado por nuestro barrio Que muchos años han pasado muchos alcaldes Por cosas que han ofrecido y nunca han cumplido Y vivimos una parroquia muy olvidada Por mucho tiempo Entonces ahora pues con el apoyo de todo aquí El pueblo y todo Agradeceríamos mucho a la alcaldesa Que nos ha mejorado las calles Para ya no vivir contaminados del polvo Y como Dios nos manda Y ser mejores todos ciudadanos Quiero agradecerle a la alcaldesa Porque yo vivo aquí tres años Y la verdad aquí era fatal salir Los niños no podían ni salir a jugar Nada porque aquí lo que suben Bajan a esta calle la principal Lo que suben y bajan los carros Dejan una tremenda polvadera Pero agradecerle a la alcaldesa Que la verdad cumplió Porque ella misma dijo Que si ella ganaba Igual la iba a hacer a la calle Y agradecerle por cumplir lo que prometió Agradecemos mucho a ella Usted tiene niños con este polvo Enfermos siempre Claro, siempre con la gripe Siempre con el mal de la garganta Todo un tiempo hubieras Teníamos que pasar solo encerradas Por el mucho polvo Las anteriores administraciones ¿Qué decían al pedido de ustedes? Siempre engañándoles Que ya iban a hacer este asfalto Este trabajo Pero nunca lo cumplieron Gracias por ver el video Gracias por ver el video